Bienvenidos a la asignatura Auditoría Financiera 2. La asignatura desarrolla, en un nivel intermedio, la competencia específica Auditoría. Su relevancia se fundamente en reconocer la importancia de la auditoría en las organizaciones para analizar sus operaciones, observar y validar su razonabilidad, minimizar el riesgo y corregir errores aplicando la metodología y normas internacionales de auditoría que ayudan a proporcionar información de valor agregado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular el informe de auditoría evaluando los resultados de la ejecución de los programas de auditoría elaborados en la fase de planificación. Para ello, aplicará el enfoque basado en riesgos y los estándares internacionales de auditoría financiera, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados que será de utilidad para el interés público y los distintos usuarios de dicha información. Le damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias!